En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Bueno, y como conocemos ya, ciudades como Quito, Guayaquil, Mantan, Bato y otras, sufrieron un apagón masivo la mañana del sábado pasado. ¿Hubo en realidad un error humano de las hidroeléctricas o estamos frente a la llegada de nuevos apagones? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Manuel Otorongo, él es experto energético. Manuel, qué gusto, gracias por acompañarnos. Buenas tardes Gisela, muchas gracias por la invitación y buenas tardes con todos los oyentes y las personas que nos miran este prestigioso programa. Muchísimas gracias. A ver, el apagón del 7 de septiembre en Ecuador fue causado por un error humano en la subestación Molino que está conectada a la generación de Paute. Así por lo menos lo afirmó el viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Rafael Quintero. ¿Se sabe dónde pudo ocurrir un error humano que dejó a varias ciudades sin luz alrededor de cuatro horas? Sí, bueno. Rápidamente, para poner en contexto a la ciudadanía, ¿cómo funciona un sistema eléctrico? Un sistema eléctrico funciona en el sistema de equilibrio, es decir, entre la oferta y la demanda. La oferta es la generación y la demanda son todos los clientes que nosotros consumimos la energía eléctrica. Ante el evento del día sábado en el que se manifiesta que hubo una falla, primero en la subestación, es decir, en la barra, en la salida de la subestación de la generación, y en la que se indica que es un error humano. Primeramente, este tipo de fallas es de muy poca probabilidad de ocurrencia, de muy poca probabilidad. Un error humano puede ocurrir ahí o por mala operación o por un efecto del equipo, es decir, mala operación del equipo. Pero, lo que digo, con toda la experiencia, los procedimientos para operar estos equipos son demasiado estrictos. O sea, tienen una secuencia, también tienen alarmas que avisan de una mala operación, y también los tiempos de respuestas ante este tipo de fallas tienen una secuencia. Por ejemplo, van desde una alerta temprana, una alerta, una criticidad, y obviamente. Pero al ocurrir la falla, obviamente, salió la central de generación, y como tenemos un déficit de energía, no se produjo este equilibrio que tenemos para ofrecer la fruta, y es lo que ocurrió con el apagón general. Ahora, esto sucede, este apagón, se da en una época en la que varios expertos han señalado que los apagones son inminentes para este último trimestre del año, ¿no? Esto porque Ecuador atraviesa por un fuerte estiaje con ríos que alimentan justamente estas hidroeléctricas, es decir, nuestro sistema de generación eléctrica, que cada vez están más secos estos ríos. ¿Hay en realidad espacio para entonces un error humano o simplemente no hemos podido solucionar la crisis energética y el estiaje ya ha comenzado a causarnos estragos? Espacio para un error humano siempre habrá, pero yo siempre digo, intencional me cuesta creerlo. Ok. Por los procedimientos estrictos que hay. Segundo tema, lo que ocurrió el día sábado nos debe dejar dos mensajes. La uno, la débil infraestructura que tiene el sistema nacional interconectado, es decir, el sistema de transmisión, un evento similar, recuerdo que ocurrió en el mes anterior, creo que era junio, cuando hubo el otro apagón general. Y el segundo mensaje que nos queda es que ante el déficit de generación por la salida de la central el día sábado, los apagones se hacen inminentes. En realidad a mí me parece que esa medida, y lo decía y lo digo abiertamente, el gobierno nacional y las autoridades deberían decirnos la realidad de la situación energética, porque todos debemos saber y estar preparados ante esta eventualidad que se viene en los racionales. Ahora, ¿cuánto es el déficit de energía que el país mantiene en la producción eléctrica en la actualidad, en este momento? El mismo Ministerio de Energía ha hablado de un déficit de 1.080 megavatios. De esos se tiene suplido 450 con la interconexión en Colombia y con los 350 que el ministro lo ha anunciado. Pero de esos solamente 100 se tiene disponibles, que son la barcanza que se anuncia que en dos de los próximos días van a funcionar. Ahora, los otros proyectos que son Salitral, Quevedo, Esmeraldas, según los contratos que he tenido, que he podido darles lecturas, esos estarán en tres o cuatro meses. Las minas autorizadas lo han dicho que serán para noviembre. Pero el problema está aquí. Si usted revisa, parece que la semana anterior el INAMI anunció que no iba a haber o no habría, se preveía lluvias en esta y la próxima se gana. Entonces la situación está ahí. Por eso es que digo que se debería decir la realidad al país ya de la situación energética. Ahora, justamente hablando de esta barcaza que dicen que ya la han movido a otro lado, que están probándola, no empezó cuando llegó porque habían problemas en el suelo, no podía establecerse fijamente en las esclusas donde se había determinado que tenía que estar. Ahora, ¿qué sucede actualmente con la barcaza eléctrica? ¿Funciona, no funciona? Lo que sabemos es que no va a cubrir la necesidad que tenemos porque es mínimo lo que va a generar. Así es, exactamente lo que le decía y reitero. Lo que va a generar es de 100. Con 400 se tienen 550 y hay un déficit prácticamente del doble. ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que sucede con la barcaza? Este tipo de operación de los sistemas tiene su tiempo de pruebas. O sea, no es tan sencillo de coger, conectar y pasar. Lo que pasó que se movió de un sitio a otro es una situación que a mi juicio se debe haber previsto o se debía haber predecido, es decir, el anclaje al tema de esto. O sea, me imagino que ellos llegan ya con unas especificaciones técnicas de que dónde tienen que establecerse, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo es el suelo y todo? A ver si puede. Eso se supone que se debería haber establecido, pero obviamente. Más allá de eso, obviamente se le ha movido a otro sitio. Entiendo que es donde funcionaba antes, me parece Electro Guayas. Y ahí obviamente se está conectando, están en fase de pruebas. Este para antes que entre en operación comercial. Pero todo esto tiene su fase de temporalidad hasta ver su correcto funcionamiento. Entonces, la barcaza obviamente, como usted hace muy bien la pregunta, apenas va a cubrir 100 megavatios. El problema lo tenemos ahorita y esa es la situación real del país. A ver, la barcaza todavía no está generando energía, ¿no es cierto? No está entregándole al sistema, es decir, para... Sin embargo, entiendo, o es lo que le he escuchado a varios expertos, es que aún así sin generar nos cuesta. Necesariamente porque tiene un contrato que ya está operando. Y este tipo de... Tienen ese tipo de cláusulas. Entran en operación y obviamente tienen que cubrir sus costos de operación. O sea, cada día que la barcaza está en nuestro país, nos significa dinero que tenemos que pagar. Sí, pero es necesariamente porque tiene que ser así, porque está operando y tiene que cubrir sus costos de operación. Pero todavía no recibimos la energía que debería producir. Las autoridades han dicho que en dos días ya lo tendremos hecho. Esperemos que sí. Yo pensaría que, como buen ecuatoriano, pensemos que así va a ser. Positivamente. Así es. Eso sí, nos sobra positivismo. Sí, sí, en eso hay que seguir. Bueno, ahora, ¿existe en realidad alguna solución en el futuro cercano para poder solventar el problema del déficit de energía? Bueno, las soluciones de déficit energético no son en el corto plazo. Son en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Las soluciones que están oriando ahorita son las de corto plazo. Es decir, las que vamos a resolver el problema latente que está. Pero hay otro problema más grave, lo que le decía yo, y que a mí me preocupa como ingeniero eléctrico. El tema es que aún así tengamos todo el déficit cubierto. El problema es de la infraestructura del sistema o de las líneas de transmisión. El SENACE y las estadísticas de la agencia de regulación demuestran que hay líneas de transmisión y transformadores de potencia que están pasando el 80% y algunos su capacidad nominal. ¿Qué significa esto? Que están al tope de su capacidad. ¿Y son esos mismos que no han recibido mantenimiento durante mucho tiempo? No, más bien en esto es que se necesitan obras de infraestructura o inversión adicional. ¿Pero qué puede pasar con esas que están manejando al tope? Por ejemplo, si se crea un transformador de potencia, se arma un hecatombe. Un transformador de potencia no es tan fácil como tratar de buscar una casa. O sea, no son equipos que están disponibles, que compre y que lo traiga inmediatamente y lo monte. Son equipos que, revisado en las páginas especializadas de transformadores, se tardan el tiempo de entrega de uno hasta dos años. Entonces, esta situación que estoy alertando y que no he escuchado ni a las autoridades, no he escuchado, y que si usted revisa el portal de compras públicas, tampoco en CELEC se ve que haya contratado obras de infraestructura de líneas de transmisión o adquisición de transformadores de potencia. Entonces, si también la infraestructura es débil, el problema va a persistir. Y justamente el gerente de CELEC, el señor Calero, era quien estaba antes en el cargo de expansión de la generación eléctrica en el país. Me pregunto yo qué fue lo que hizo ese señor durante tantos años en el cargo. Bueno, claro, ahí hay una gerencia que dice proyectos de expansión. Y son precisamente, son estas dependencias las que se encargan de gestionar, tramitar o ver la manera de financiar estos proyectos. Y justamente es ahora quien está a cargo de la solución, digamos. Increíble, es que ir a hacer lo que no hizo durante tantos años. Ahora, escuchaba yo a Rafael Quintero, que es justamente, es viceministro de Energía, si no me equivoco. Viceministro de Electricidad. Viceministro de... Le escuchaba en las declaraciones que él decía que se está aprobando la regulación 0.310 para que el sector privado aporte con generación eléctrica. He escuchado también a muchos expertos que hablan de lo importante que es la participación del sector eléctrico y que se les quite la prohibición de vender entre privados. Sí, esa regulación es muy importante que podría ayudar. Ese es un punto a favor. Un punto a favor. Pero el tema es la implementación y el funcionamiento. O sea, tendrá el sector privado la capacidad también para lo que nos hace falta. Bueno, los equipos tienen. Ya. Por ejemplo, los supermaxis, todos esos equipos tienen grandes generadores. El problema es que hay una parte operativa. Por ejemplo, ellos necesitan el combustible para operar. Pero la ARS, que es la agencia de regulación de hidrocarburos, no les facilita tan fácilmente eso. Entonces, hay temas operativos que tienen que solventarse en el camino para que esto sea de muy fácil aplicabilidad e implementación. Te lo voy a dar un dato. Fíjese que he estado revisando las últimas regulaciones, los tres últimos decretos de emergencia desde el presidente Lazo. Y todos tienen la contribución de... Y algunas otras cosas más. Y son muy parecidos. Y todos tienen esta de la participación del sector privado. La pregunta que deberían hacerse es, habiendo desde octubre, estamos hablando de octubre, que fue el primer asignamiento en la época del presidente Lazo, ¿se pudo en realidad esto ser aplicable, ser funcionable? Más bien, por ahí deberían recoger esas experiencias para que esto sea... Esta regulación sea aplicable y que ayude a la crisis energética. Pero en todo caso, evitar los apagones no se va a poder, ¿o sí? Como yo lo miro, no. Como yo le miro, no. Como yo le miro en una opinión muy personal, como yo le miro, no. O sea, yo más bien, como vuelvo a insistir, deberían decirnos la realidad al país de la situación energética. Ahora, el presidente de la República, Daniel Novoa, informó sobre las medidas a tomar por parte del gobierno ante la emergencia eléctrica. En un video que difundió en las redes sociales oficiales, el presidente Novoa hizo un nuevo anuncio. Dijo, luego de ordenar las finanzas públicas, podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero. Esto incluirá a los hogares que tengan un consumo de hasta 180 kilovatios. Me pregunto yo, ¿cuánto le cuesta al país solventar las planillas de luz de esos tres meses? Ya. Esa es una pregunta que en realidad, en la mañana, creo que a todos nos cogió de sorpresa. Ajá. Porque no se había escuchado, ni se había vaticinado o previsto. En una decisión, ¿qué la tiene el presidente en su facultad de mandatario? Me voy a la parte, miremosle la medida desde dos puntos, la parte positiva y también hay las contrapartes que hay. La parte positiva, diría, por ayudar a la gente más golpeada, a los de mayor bajo consumo, estamos sufriendo una economía bien recesiva. Y también como economista lo digo, me parece bien, porque eso va a ayudar a la gente a aliviar. Yo le digo siempre, es una forma, ayudo ya directa, primera cosa. La segunda cosa le quiero ver, que también puede ser una medida, y que me la he pensado pasado en la mañana, que el presidente quiere incentivar precisamente ante la crisis del ahorro. Es decir, gente que es pasada a 180 kilovatios, que está en 200, 220, pueden... ¿Cuánta luz consume un hogar promedio en el Ecuador? Un hogar promedio está por los 250 kilovatios, más o menos. 250, pero yo le quiero dar otro dato, y ahí va lo que usted decía cuánto costaba. Por ejemplo, la tarifa de la dignidad. La gente que consume hasta 100 kilovatios, y hasta 130 en la sierra, y 130 en la costa, que tiene un subsidio, que aproximadamente es de 4 centavos por cada kilovatio hora. El número de clientes beneficiarios de la tarifa de la dignidad es 1.600.000. ¿En todo el país? En todo el país. Y ese subsidio le cuesta al país aproximadamente 4 millones al año. ¿44 millones? 4 millones al año. Entonces, fíjese, estamos hablando de un consumo mayor de los beneficiarios hasta 180.000. Posiblemente llegarán a los 2 millones y medio, seguramente. Esa es la parte que le quiero indicar. Y la otra parte que quiero, tiene su contraparte, porque esto necesariamente le va a afectar al mismo sector eléctrico, porque no va a tener tres meses de ingreso, y estamos hablando de una crisis energética, estamos hablando de falta de recursos, de falta de inversión. Entonces, hay que mirarlo a las dos partes. Ahora, el país no ha logrado invertir en soluciones reales para la crisis energética, pero logrará, entonces, difícilmente poder costear también ese ejercicio de poder a los que menos consumen pagarles la planilla de luz. Claro. Por ejemplo, lo que quiero hacer claro en esta parte, y ahí sí lo digo así, todos los subsidios que están, están cuantificados en el sistema de cuentas nacionales, y que están disponibles en la página del Ministerio de Finanzas. Pero esos valores que deben ser resarcidos al sector eléctrico, a las empresas eléctricas, no lo hay, están en cuentas por pagar. O sea, es decir, incrementa la deuda pública, interna, sí. Esa parte la veo muy difícil, o sea, porque estos valores no es que inmediatamente les dicen, tengan, les devolvemos a las empresas. Muchas veces se quedan ahí en cuentas por pagar, y las empresas en sus estados financieros cuentas por cobrar. Entonces, el tema que puede ser un efecto... Pero, ¿habrá existido un análisis técnico para escoger diciembre, enero y febrero para pagar el Estado las planillas de luz a los que menos consume? Diciembre es el de mayor consumo a nivel nacional, es la Navidad y todo eso. Sí, enero, febrero, entiendo yo que debe ser la decisión con sus asesores del presidente por alguna razón en la que emitieron este pronunciamiento en la mañana. Yo le agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos y gracias por la explicación. Nos acompañó Manuel Otorongo, él es experto energético. Ya volvemos con Notimundo a la carta.